¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿No el circo? No, va a bajar. ¿Qué es eso? Está colorado. Que se meleaban. Bien. Bueno, a ver, se va a hacer nada. Bien. 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 que se sigue con la información y el debate político, propongo un tiempo de aplauso para nuestro triunfo y una honra de estos bienes compañeros. ¡Viva la patria! ¡Viva la Lagos. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!